¡Hey que tranza raza! Pues ya volví otra vez aquí a traerles este desmadre como pues aburrido, no lo se, no se como lo puedas tomar tu pero pues hoy me decidí o me dispuse a grabar un poco pues entre las novedades creo la ultima vez que grabé fue el día 2 o 3 de noviembre y posteriormente se me descompuso la computadora y por eso no, pues ya no he grabado nada no he hecho ni bits ni ni videos, ni audios porque pues valió madre y se me descompuso la compu en una lluvia pues la traía en la mochila y me la había llevado al trabajo para hacer un trabajo o otro, un jalecillo ahí en el trabajo y pues se me descompuso cuando venía de regreso bueno llegué a la casa y ya no prendía no se si le cayó humedad me imagino porque pues estaba lloviendo pero la traía en la mochila y no no estuve mucho tiempo en el en el expuesto en la lluvia ya que pues luego luego me bajé del camión y me fui al taxi y luego me bajé del taxi y me vine a la casa pero pues no estaba lloviendo tan recio o eso creía, no se igual si agarró humedad no se que paso también una de las cosas que fue la imprudencia de de dejarla prendida pues adentro de la mochila creo que eso no está pues para nada bien así que pues no no creo que nadie lo deba de hacer y creo que no lo debía de haber hecho pero pues ya ni pedo ya me quedé sin computadora por el momento pero pues tengo otra computadora que la neta pues está bien mareada le falta el teclado es una laptop y no tiene teclado pero le conecta un teclado de otra computadora de una de escritorio pero pues tiene las teclas bien duras y pues después de un rato de estar escribiendo lastima y pues ya está bien lenta ya está viejita pues es una computadora pues ya viejita ya tengo mucho con ella pero pues todavía me sirve digo puedo con esas subir esta madre y también editar o no se pero pues escribir ya no y es algo chistoso porque pues también he tenido pues ganas de atender un poquito mi wordpress pero pues no me has escrito cuatro cosas pero así muy 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 breves y es como la contraparte de vidas efímeras como el lado más obscuro digamos es cuando cuando demasiado ando demasiado aburrido y no tengo ganas de hacer nada pues escribo ahí cualquier cosa que ande pensando en ese momento pero ya tenía un buen rato que no estaba escribiendo y yo creo que ya iba para los seis meses no más yo creo unos siete o ocho meses no escribía nada pero esto fue porque andaba atendiendo asuntos académicos así que pues andaba ahí pasando materias y ese pedo y pues no no pues la gente no había tenido mucho tiempo no me había dispuesto a a escribir bueno estaba escribiendo pero escribía otras cosas que no eran del blog o del sitio eran cosas pues de la escuela estaba escribiendo un articulo sobre la moda y otro igual era sobre la moda eran dos articulos pero era el mismo articulo para dos materias diferentes y pues hace rato estaba escribiendo con el pinche teclado este madreado y fue algo muy pues raro porque no no es raro medio fue gracioso porque fue así como que terminé de escribir ya no no más escribí como cuatrocientas y algo palabras como unos cuatrocientos cincuenta o menos quizá cuatrocientos veinte palabras y dije no ya no quiero escribir y la dejé lo grabé y cuando lo grabé se apagó mi computadora y fue porque se calentó porque el abaniquito este para enfriarlo se paró porque tenía pelusas y pues no más fue así como que se calentó se apagó pero alcancé a grabar eso igual se graba se me hace porque pues es en la nube pero estuvo muy chistoso porque bueno lo último que escribí está en relación o como terminó lo que escribí está en relación a la necesidad de otro nuevo aparato para seguir produciendo entre comillas pero bueno eso fue lo que me pasó hace rato con la computadora y en el wordpress y pues también no sé fui a hace rato a comprarme una caguama como pues normalmente pero esta vez fui primero al soriana y saqué dinero al cajero porque andaba bien corto eh pues ya había llegado a mi casa tenía un ratillo aquí en mi casa porque hoy fui a Bahía de Guadalupe con mi papá es bueno él no vive allá pero él fue a trabajar para allá y este y yo lo acompañé andaba bien acoplado pues porque estoy aburrido y no tengo trabajo y realmente no quiero ir a algún lugar como a generar un gasto porque pues no estamos para eso perdón no estoy hablo como en plural pero es como que pues no la neta no no quiero generar gastos así como de oquis o sin sentido podré hablar sin sentido pero generar gastos o hacer gastos hacia lo idiota pues como que por lo menos esta semana no ya que regrese de a trabajar pues igual y ya regreso a mis malos hábitos de de consumismo pero pues realmente ha sido muy aburrido si lo remito a wordpress que tengo como 6 meses ausente o 7 pues no mames estaba aburridisimo y si me meto o lo estamos hablando a tiempo youtube que es este pues si estamos hablando diciembre no estamos a enero 3 pues hace como un no como 2 meses creo que estaba ausente de youtube pero pues en este caso como les cuento pues ya lo hubiera hecho porque pues mi computadora se madreó pero porque pues si me me tripia así como que ah pues hay que hacerlo no pero pues ya valió madre mi compu no lo hice no se ha podido a ver si ahorita sale con esta grabacion y pues otra cosa ah pues del articulo o el ensayo saque un 80 y eso es bueno pero no subio mi promedio que era lo que queria ya que era las ultimas materias y pues si subia el promedio pues ya chingon iba a terminar la licenciatura con un buen promedio que es bueno pero creo no chingon y entre otras cosas pues me aburro mucho de vacaciones tengo 2 semanas y media de vacaciones o 2 semanas y un como 3 semanas yo creo pero pues no mames estoy hasta la madre o sea imagínate o sea con una computadora bien madreada sin nada que hacer 24 horas posiblemente encerrado si quiero en mi propia casa bueno no en mi propia casa pero en la casa en la que vivo yo con otro compa otro compa y yo y este y pues me la paso encerrado viendo chingaderas y y pues tratando de no hacer nada porque me da ansiedad pero digo así como que me voy a poner a leer y agarro un libro o una revista y en él es como que digo no no me puedo poner a leer ahorita porque regresando a trabajar pues es eso estar leyendo un chingo y aparte pues estoy para lo de la tesis y pues no mames me voy a dar un perreadón y ya es mi último perreadón mejor me concentro o dejo mi mente deseosa para poder a tener energía digamos o ganas de leer porque luego no puedo andar todo enfadado y ya no leeré también otra cosa era que la otra vez estaba pensando en darle sentido a esta madre al blog no al pues esto es un blog bueno el pod pero no no creo que tenga mucho sentido darle sentido ya que eso eso es lo que es el chiste pues de o el sentido de este podcast lo de vidas efímeras es hablar de lo insignificante que es la vida o lo insignificante que puede ser o lo que está haciendo ya que si lo analizamos para todos es es insignificante la vida tu le das tus significados subjetivos pero posiblemente lo que te interese no le interese a nadie y así viceversa a los otros con uno pues lo que les interesa a ellos no nos interesa a nosotros o bueno por lo menos yo me he dado cuenta que muchas cosas de otras personas no me interesan mas que pura madre porque porque pues así es simplemente no me puedo forzar a que me interese ahorita hice esa pausa cuando dije algo de madre por el uso de la palabra madre que tiene una connotación muy grande en este sentido porque como que abarca todo el valor de lo que acabo de decir y eso está 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 curada pero también no sé no sé si sea bueno decirlo de esta manera porque no sé es como cuando dices no sé vete a la verga un pedo así pues le estás dando un chingo de valor a la verga la palabra a la verga y en este caso fue no me acuerdo ni que fue pero creo que fue algo así como de madre o ninguna madre o algo así y la madre es como la cosa pero con un negativo con un sentido como más grande del que puede tener cualquier otra madre cualquier otra cosa bueno no lo sé me quedé pensando en eso ahorita que pues que está muy en auge lo de la deconstrucción bueno ya ni tanto creo que ya ni lo oigo tanto el semestre pasado si recuerdo que un montón de razas estaba hablando o de personas estaban hablando sobre lo de la deconstrucción pero ya este último semestre no no creo que no me tocó ver tanto nada más si tú lo buscabas pero ya era como algo viejo y eso me está haciendo creer que pues no que no es un tema que se pasó de moda porque no la verdad es un tema serio pero ya no está tan en boga en las palabras en las personas perdón no lo sé pues las personas que se dedican a este rollo de de la lingüística me imagino que o la comunicación no sé la lingüística la comunicación no pues no sé en qué lo puedan ver pero bueno los que se dedican a rollos así que tengan que ver con esa madre de la deconstrucción pues esos güeyes pues me imagino que ellos si no están bien metidos pero uno que también tiene que ver con eso ya tengo rato que no lo escucho hasta ahorita que lo acabo de mencionar pero si tengo un buen rato que no lo escucho bueno si está todo lo de eso de TODES y con la X pero tampoco no lo veo tan presente me parece que me tocó verlo bueno lo de las X lo mire como por allá en el 2007, 2008, 2006 quizá ahí sí estaba muy presente el TODEX o con la X no sé cómo se puede pronunciar pero ahorita como es con la E este sí no lo había guachado más que tiene como unos que 5 años que lo empecé a ver y de los 5 años para acá ya tiene como bueno yo porque lo he guachado en algunos círculos que sí se utiliza mucho pero en general no lo están utilizando o no mal bien no 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 se dan pues qué podría decir no me quiero comprometer porque hay que ser objetivos aunque yo no busque ser objetivo en mi podcast pero pues no no he mirado a que lo usen tanto lo usan bien poquita gente o y está bien de todas maneras a mí me gusta me agrada pero sí es muy poca gente y hay muchas otras personas que ni siquiera lo conocen es lo que sí me estaban poniendo a pensar ahorita que de plan no yo creo que si les dices no creo no yo creo porque entonces ahí sí sería así como que ah pues no estás tan seguro me he dado cuenta que no lo conocen les han he visto que les han hecho comentarios o lo tienen presente y como que no lo captan y eso es como que ahí te da la idea de que no pues de que no lo conocen es como el típico guay este de que no sabe ni que le estás diciendo pero nomás te voltea y te dice algo con una sonrisa no te estaba poniendo ni madres de atención y ese es el pedo he visto que hay personas que nomás como que lo hacen referencia y como que hacen una risa o no sé pero eso denota que no tienen mucho conocimiento del tema creo o pues no que no lo no pues si es que no lo conocen no lo tienen tan presente en sus vidas y no está mal para nada mal pero bueno otra cosa era que pues eso de que había andado allá en Bahía de las Palmas y pues no sé si está curada pero me he aburrido mucho realmente